El presidente López Obrador recorre e inaugura el tramo 5 norte del Tren Maya, desde Cancún a Playa del Carmen. Más de 25.000 mujeres y niños palestinos han muerto en la Franja de Gaza, desde octubre hasta la fecha, informa un comité de legisladores en Washington, a cargo del secretario de la Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. El presidente francés Emmanuel Macron inaugura la Villa Olímpica para los Juegos Olímpicos de París 2024. Está situada cerca del Estadio de Francia de Saint-Denis. Hospitalizan a Silvia Pinal. Hace unas semanas se enfrentó problemas de salud relacionados con las vías respiratorias y tras acudir a un chequeo de rutina, le encontraron una llaga en la espalda, de alrededor de 4 centímetros, que presentaba un sangrado, situación que alertó a los médicos.